¿Qué es el yoga teacher? Alejandro Maldonado, conocido popularmente como el yoga teacher, recomienda encontrar un balance para que en este año nuevo las personas puedan disfrutar de las cosas, verdaderamente importantes, contando con un bienestar físico y emocional, claro que la alimentación es importante, pero sobre todo nuestro alimento espiritual, lo que le damos a nuestra mente, a que les estamos regalando nuestro tiempo, nuestra energía, incluso nuestro dinero. Pero, tenemos que reflexionar un poquito sobre esto para que este año sea mucho más agradable acorde a nuestras verdaderas prioridades, comentó el experto en la disciplina del yoga. Desde hace años, Alejandro Maldonado, ha obtenido el reconocimiento del público debido a sus apariciones en televisión en pequeñas secciones dedicadas a la salud y bienestar a través de una serie de tips que ayudan a las personas a llevar una vida en armonía. Ahora, el profesor de yoga ha vuelto para hacer la sección flexiones y reflexiones en el programa de revista matutino Venga la Alegría, en donde en pequeños segmentos y con invitados especiales de la industria del entretenimiento, quienes se suman a esta práctica, da consejos de lunes a viernes, es una auto-observación, en las flexiones caemos en cuenta por qué está nuestra vida como está y qué podemos hacer para mejorar. Una vez que te das cuenta de cómo eres, nuestro objetivo es conocernos más y ayudarnos a llevar una vida mucho más satisfactoria, modificando ciertas cosas a partir de la respiración, explicó. En sus intervenciones televisivas, Maldonado invita al elenco de la familia azteca con los que ilustra la genética de cada persona y enseña cómo enfocarse en las necesidades de cada tipo de cuerpo, que pueden ser muy distintos entre sí.